¿Qué es la campaña electoral? Han tenido que censurar propaganda que desde su punto de vista ellos lo entienden como propaganda agresiva, propaganda negativa y propaganda, como se llama en el algo popular, propaganda sucia de alto contenido difamatorio. El hecho de que en estos momentos los altos estrategas, los altos dirigentes políticos del país, sobre todo la oposición, se embarquen en esta empresa de campaña negativa, le están mandando un metamensaje directo a su militancia. ¿Y cuál es la preocupación que nosotros tenemos? De que esa campaña negativa, que de manera sutil, que de manera directa, pero que de manera inteligente se manejan en las altas esferas de las estructuras políticas partidarias, se traduce entonces abajo en una campaña de tipo de violencia física. ¿Por qué? Porque la campaña, la violencia verbal de la campaña electoral termina degenerando entonces en una violencia física. Y le estamos enviando entonces un mal mensaje a la sociedad dominicana. Todo el mundo sabe aquí que hemos avanzado en materia electoral. La República Dominicana ha tenido unos avances extraordinarios, donde incluso, incluso los niveles de confrontación política y social que se daban anteriormente entre militantes de un partido y otro, ya eso es prueba superada, como resultado de los niveles de comunicación que hay entre las jefaturas de la campaña de los distintos partidos políticos para evitar el encuentro de grupos políticos y que terminen y deriven en violencia física, que terminen lamentablemente en hechos de sangre. Hacemos un llamado, un llamado, con todo el nivel de responsabilidad que nos caracteriza, a la dirección política del partido revolucionario moderno, a que modere su lenguaje, a que modere su lenguaje, pero sobre todo, a que evite que se producan reacciones adversas en contra de militantes, incluso de los demás partidos, como resultado de esa violencia verbal que se grimen a través de los medios de comunicación, a través de esa propaganda subliminal. Es lamentable que faltando ya apenas unos 30 días para las elecciones, la sociedad dominicana tenga que embarcarse y tenga que ser testigo de este tipo de cosas tan penosas.